Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de base y superestructura. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Formación Comunista. Como veis, tengo un setup nuevo, se llama Estudio, pero diréis, pero Pau, ¿y por qué no estás grabando con las cámaras buenas? Bueno, porque no sé usarlas y estoy solo y tengo una webcam, entonces voy a usar el nuevo estudio, pero con webcam, así somos. Gente elegante. Pero bueno, quería aprovechar este fondo, que como veis es rojizo, lo cual, no sé, le damos nuestro toque personal, ¿no? Tengo que pensar fotos y cosas guapas que poner ahí detrás, para que también tenga un background guapo, así que si queréis que ponga X imágenes o tenéis alguna idea, por favor, pasádmelo. Si no, haremos un diseño de Formación Comunista. La lanzadera es el proyecto del estudio en el que estamos varios metidos y con el que estamos consiguiendo aumentar la calidad de todo lo que hacemos. Y a fin de cuentas, lo que quería hacer hoy era estrenarlo, ya que estoy por aquí, y sacar un vídeo que lleváis mucho tiempo pidiéndome, que esto siempre lo dicen muchos youtubers, pero suele ser mentira, pero en este caso es verdad, que es el de la base y la superestructura. Y es que, efectivamente, vamos a seguir con las formaciones de marxismo, en base al libro de Introducción al Comunismo, que tenéis link para su descarga en formato PDF en la caja de la descripción, así como link para su compra en físico, y que llevamos ya unas cuantas formaciones y mi intención es acabarlo. Así que, si no habéis visto nada, aquí os dejo una lista de reproducción con todos los vídeos que hemos hecho al respecto, y sin más dilación, empezamos. La base y la superestructura son dos conceptos que mucha gente relaciona directamente con el marxismo y que nos sirven para explicar por qué las sociedades piensan como piensan y cómo este pensamiento, esta conciencia social de las sociedades, cambia durante el tiempo. La historiografía más rancia y burguesa siempre nos intenta explicar la historia a través de factores totalmente subjetivos o ligados, por ejemplo, a grandes personalidades, a cómo pensaba una sociedad, como si fuera algo innato de esa sociedad, e intentando hacernos ver que lo que cambia la historia son las ideas, son ese impulso de un genio, de un gran líder, de un gran monarca, o de una revuelta que acaba por cambiarlo todo. Esta visión del desarrollo social es algo que de manera indirecta se aplica a nuestras sociedades actuales. Y aunque gracias al marxismo, principalmente en el ámbito de la historiografía, muchos académicos ya renuncien a hacer una explicación tan simplista y sin base alguna de la historia, muchos lo siguen haciendo, y sobre todo a la hora de afrontar los problemas que nos enfrentamos en la sociedad actual. Cuando escuchamos a alguien decir no es que el ser humano es egoísta, no es que esta sociedad no pueda avanzar porque la gente allí está anclada a una visión antigua de las cosas, no es que la revolución francesa, por ejemplo, se hizo porque el rey era incapaz de gobernar una situación así, cuando intentan imponer esta visión sobre los hechos históricos y también actuales, realmente lo que están haciendo es capar la visión científica, el método científico, como si se tratase de un dogma que simplemente se tiene que sentar a observar qué es lo que ha ocurrido y explicarlo. Pero no explicarlo dando razones, sino simplemente exponiéndolo como si fuera un museo. Es algo muy habitual y la base y la superestructura son dos conceptos elementales para entender hasta qué punto el marxismo significó un antes y un después en el estudio de la sociedad y de la historia y en su transformación. La base y la superestructura son dos conceptos que escucharéis mucho y que efectivamente, como ya hemos empezado a desarrollar, son un producto de la solución dialéctica que le da al marxismo al problema que se da entre lo que hemos nombrado hasta ahora, que es el ser social y la conciencia social. Cuando hablamos del ser social y la conciencia social, y la famosa frase de Marx al respecto, nos referimos al hecho de que en la sociedad no solo existen las ideas, como es obvio, sino también existen las condiciones materiales de la sociedad, existen la realidad en la que se mueve esa sociedad, la realidad de su relación con la naturaleza, de cómo esto deriva en una forma de trabajar y de avanzar en las fuerzas productivas, de cómo esto además cambia las relaciones del hombre no solo con la naturaleza, sino dentro de sus propias relaciones entre las personas. Es decir, la realidad material de una sociedad son las condiciones materiales en las que se desarrolla una sociedad. Y la conciencia social, por otro lado, vendría a ser las ideas que surgen en esa sociedad, cómo esa sociedad entiende las cosas, explica los fenómenos que le rodean y se autopercibe a sí misma. Marx dejó claro que la conciencia social es algo que se deriva del ser social, que es lo que explicaremos hoy, y que además era absurdo intentar explicar las sociedades que nos han precedido, acudiendo, en primer lugar, a cómo estas sociedades se autopercibían a sí mismas, ya que con el tiempo hemos visto que la historia se ha encargado de borrar ideas falsas, erróneas, que muchas sociedades tenían respecto a sí mismas y de su papel en la historia, y que después han resultado no corresponderse con la realidad. Por lo tanto, partiendo de la idea de que es el ser social, es decir, la realidad material de las sociedades las que determinan qué ideas tienen, el marxismo desarrolla dos conceptos clave para, además, especificar cuáles son los factores más determinantes y cómo se relacionan unos con otros en cualquier sociedad. Estas dos categorías, la base y la superestructura, son dos categorías que se han demostrado ciertas en el tiempo. Pero antes de entrar en eso, entremos en su propia definición. Cuando hablamos de base y superestructura, nos estamos refiriendo a dos elementos concretos. Por un lado, nos encontramos la base, o la infraestructura, que hace referencia a la forma que tiene la sociedad de producir, al modo de producción en el que una sociedad vive, a la economía, a cómo se organiza el trabajo, el producto del mismo, cómo éste después se distribuye, las relaciones económicas entre los hombres. Se le llama base porque, gracias al estudio materialista científico de la historia, podemos ver cómo la economía es el factor más determinante a la hora de configurar las sociedades que hemos conocido hasta el día de hoy. Y que, aunque no sea el único factor determinante, sí es el más fundamental. Es la base en torno a la cual se levanta otro elemento, que es la superestructura. Cuando hablamos de superestructura, nos referimos a todas las ideas, a toda la cultura, filosofía, arte, etcétera, etcétera. Así como a todas las instituciones que respaldan estas ideas, desde los productos culturales en sí mismo hasta la familia, o incluso las cárceles, el sistema judicial, el parlamento, son elementos que surgen respondiendo a la realidad económica de una sociedad a su base. Por decirlo de otra manera, hoy en día tenemos una cultura capitalista, una filosofía capitalista, una música capitalista, una política capitalista, que defiende la propiedad privada, la explotación del trabajo ajeno, la visión egoísta e individualista de las cosas, porque se deriva de una base capitalista, porque vivimos en unas relaciones económicas en las que unos explotan a otros a través de la propiedad privada, a través del capital, y eso hace no sólo que surja de manera espontánea una cultura capitalista propia de esas relaciones humanas, sino que además la cultura promovida y dominante, y a fin de cuentas la ideología que se promueve y que se proclama como la ideología dominante, es la ideología de la clase explotadora, de esa clase dominante. Es una ideología, unas ideas, unas instituciones, etcétera, etcétera, todo ese conjunto del que hemos hablado, que defienden la base, que defienden la infraestructura. Estas relaciones económicas que vivimos no es algo que hemos elegido, no es algo que hagamos de manera voluntaria o que dependa de nuestra subjetividad, sino que es algo independiente a nuestra voluntad y que justamente determina la misma. No es una coincidencia que en la mayoría de países, o por no decir en todos los países capitalistas, exista la visión de que la propiedad privada es algo sagrado, de que para escalar hay que aplastar al otro, de que sólo hay un sistema que funciona que es el sistema capitalista, de que el sistema capitalista es una meritocracia donde sólo los más válidos pueden estar a la cabeza porque han demostrado servir a la sociedad, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se relacionan estos dos elementos? Como hemos dicho, la base es la que determina en mayor medida la superestructura. ¿Cómo se dan cambios en la superestructura? Principalmente cuando se dan cambios en la base, cuando en el ámbito económico, en el modo de producción, por ejemplo, avanzan las fuerzas productivas obligando a cambiar las relaciones sociales de producción, obligando a cambiar nuestra forma de relacionarnos a la hora de producir, incluso provocando crisis y situaciones de retroceso, como lo que vivimos hoy en día, en el que se necesitan implantar unas nuevas relaciones sociales de producción, las relaciones sociales de producción socialistas, pero se siguen manteniendo las capitalistas, lo cual no evita que acabe surgiendo un movimiento revolucionario de la clase obrera, como pasó durante el siglo pasado y el anterior, y sin lugar a dudas volverá a reaparecer para hacer frente al sistema capitalista debido a las propias contradicciones de la base. La base, el modo de producción y los cambios surgidos en el mismo, es lo que después se refleja en un cambio en el ámbito de las ideas, de la filosofía, de la política, de la ideología y también en sus instituciones, como es el Estado, las cárceles, etc. Por poner un ejemplo rápido, el postmodernismo y todos los dogmas de fe que lo acompañan hasta el día de hoy no es una coincidencia, es algo que surge no solo por la reacción de la burguesía ante un movimiento revolucionario que la puso contra las cuerdas en el siglo anterior, sino que además responde a necesidades económicas nuevas de los capitalistas que necesitan seguir obteniendo ganancias, explotando trabajo ajeno y obteniendo beneficios multimillonarios gracias a su posición de poder. Y es que no es ninguna coincidencia que el ecologismo, por ejemplo, que es algo que parece hoy un dogma incontestable, surja y se desarrolle de manera predominante en casi todo el mundo en el momento en que escasean las viejas maneras de obtener energía y se introducen nuevas visiones que ya existían pero que no habían sido explotadas de igual manera por el mercado y que ante la desaparición del petróleo, por ejemplo, como una fuente que a largo plazo resulte fiable y rentable, todo ese capital y un capital nuevo invierten en esas nuevas formas ecológicas o menos dañidas para el medio ambiente para obtener ganancias. Aunque bueno, hay que decir que aunque utilicen fuentes más limpias, eso no implica que lo hagan de la mejor manera y de la forma más limpia posible. Incluso en el ámbito del reciclaje o de la producción de energías renovables se llegan a utilizar medios que siguen dañando al medio ambiente, que son incluso hostiles muchas veces a poblaciones que les quitan territorios enteros para producir energía eólica y que además no invierten en otras energías limpias, rentables y que podrían solucionar muchos problemas energéticos a nivel mundial, como es la energía nuclear, que se criminaliza permitiendo que solo unos pocos países tengan una soberanía energética suficiente como para no depender de la exportación de otros países. Pero, antes de meternos a esto, tenemos que entender que la relación entre base y superestructura no es algo excepcional o puntual, sino que ocurre siempre. Todos esos cambios que se dan en la base, en la economía, después se reflejan en la vida social y en la conciencia social. Tampoco es una coincidencia, por ejemplo, que el feminismo tuviera un especial auge tras la incorporación de la mujer en la producción maquinizada, lo cual implicaba que el capitalismo necesitaba embaucar a grandes masas de trabajadoras que se acercaban a posiciones obreras y revolucionarias para evitar que formaran parte de ese proceso de lucha contra el capitalismo y se alinearan en la lucha por un capitalismo inclusivo en el que cupiesen también las mujeres. Ahora, el capitalismo encuentra nuevas maneras y nuevas minorías a las que defender con tal de seguir justificando su existencia. Por lo tanto, para que se den cambios en la superestructura, es necesario que, en primer lugar, se den cambios en la base económicos que respalden de manera sólida y contundente un cambio necesario en el ámbito de las ideas, de la política, etc. Tras haber dicho esto, y ya que habrá mucha gente ya mirando como teclear, insultándome, los marxistas no somos unos ilusos. Aunque le demos un papel fundamental y determinante a la economía, eso no implica que no haya otros factores que desarrollen las sociedades. La superestructura también puede influenciar en el desarrollo de la propia base, ya que son todas esas instituciones, ese poder político, que permite a la clase dominante mantenerse donde está. Esto implica que la superestructura puede acelerar o desacelerar el desarrollo de la base, de manera que, aunque no impida que haya cambios en lo económico, que después se acaben traduciendo en cambios en el ámbito de las ideas, de la política, etc., sí implica que estos cambios se harán de una manera más rápida o más lenta. Un ejemplo muy bueno para esto, ya que estoy y me voy a meter con mis amigos los liberales, es el viejo mito de que el capitalismo se desarrolló con la libre competencia y que, gracias al capitalismo, la libre competencia y las estructuras libres de voluntad y de cooperación se han exportado a todo el mundo. Cuando la realidad es que, aparte de que los países más desarrollados y potentes a nivel mundial son los países que utilizaron el colonialismo, el proteccionismo, la extorsión hostil y violenta a otros países, y de su mano de obra, así como el esclavismo, la expropiación de tierras, etc., etc., algo de lo que los liberales nunca hablan, hay que tener en cuenta que muchos de esos países colonialistas, cuando llegaban a países menos desarrollados, no permitían que se acabasen con los viejos elementos de una superestructura caduca y reaccionaria que no les permitiría desarrollarse, sino que las mantenían para mantener el control sobre la población y así garantizar que el capitalismo se desarrollase como ellos quisiesen en los ámbitos que ellos quisiesen y solo les reportasen los beneficios que a ellos les interesaban. Un ejemplo muy bueno de esto son las castas en India, que no fueran abolidas por el colonialismo, así como todas las superestructuras más propias de la Edad Media que encontramos en partes de Asia y, sobre todo, en África, que se mantuvieron para garantizar un control efectivo de la población trabajadora explotada y esclavizada por estas potencias coloniales. La superestructura, al mantenerse de manera rígida en estos países, frenó el desarrollo de un capitalismo que acabase impregnando todas las ramas de la sociedad, como pasa en muchos países, pero que, sin embargo, en otros se ha desarrollado de una manera lenta y programada en base a los intereses de potencias extranjeras. A fin de cuentas, la superestructura también es un producto de la lucha de clases, y es que la burguesía encuentra nuevas maneras de adaptar la superestructura capitalista para seguir defendiendo la base económica de la misma. Y es que todos los derechos democráticos, sindicales, sociales en general, que podemos observar en los países occidentales más avanzados a nivel mundial, son un producto de la lucha de clases, de concesiones de la burguesía, para contentar a una clase obrera que realmente ponía en duda sus privilegios y se organizaba de manera revolucionaria, para evitar que, efectivamente, la revolución tuviese lugar, dando migajas a la población con tal de que se crean que están en una democracia donde se les escucha y se les permite participar de la vida política, pero luego las decisiones las toman los mismos de siempre. Esta readaptación ve su reverso tenebroso en, por ejemplo, el fascismo, que es un momento en el que la superestructura, el Estado capitalista y todas las instituciones sirven para aplicar una dominación autoritaria que excluye incluso a una parte de la burguesía, estando el Estado solo en manos de la oligarquía más reaccionaria, imperialista y chominista que tiene cualquier país y que priva de derechos democráticos incluso a la propia burguesía más liberal o democrática que no está de acuerdo en ese proceso. A fin de cuentas, hay que recordarse de que el fascismo surge como una medida para frenar el movimiento revolucionario y que no solo tiene efectos políticos sino también económicos. Por ejemplo, en España, el fascismo endeudó al país y nos convirtió prácticamente en una semicolonia de los Estados Unidos incapaz de desarrollarse en muchos ámbitos que hoy serían claves para nuestra soberanía, pero que se vendieron a cambio de deudas que aún seguimos pagando. Lo mismo pasó con el fascismo alemán que endeudó el país a más no poder y aunque desarrolló elementos claves de la producción, también privó al país, igual que el franquismo aquí, de relaciones internacionales capitalistas que le hubieran permitido al país desarrollarse de una manera distinta, más homologada, a otros países, por ejemplo, de Europa. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy hablando de un hecho histórico y es que obviamente ese control estricto del Estado sobre la situación del país que estaba al servicio de grandes empresas nacionales y extranjeras, pues obviamente reportó beneficios a esas empresas y a esas potencias extranjeras y no permitió el desarrollo de X ramas de la producción y la obtención de beneficios para otras partes de la burguesía y para el país en general que podrían haberse desarrollado de manera distinta. Por lo tanto, aunque lo determinante como podemos ver sigue siendo lo económico, no podemos obviar que la superestructura puede influenciar el desarrollo económico del país. Por mucho que tú proclames la expropiación de los medios de producción, por mucho que se socialice la producción en un proceso revolucionario en el que efectivamente las fábricas y los medios de producción en general pasen a manos de la población, si tú no tienes un Estado capaz de seguir desarrollando esa revolución con un partido que guía a la clase obrera a la cabeza de ese Estado y que se tiene que encargar de defender la revolución de los elementos contrarrevolucionarios, de desarrollar las industrias claves del país y de la planificación económica, eliminar los vestigios de la propiedad privada, si tú no cuentas con una superestructura socialista capaz de cumplir con esos retos, finalmente el capitalismo se acabará reimponiendo no sólo en el ámbito económico sino también en el ámbito político a través de un golpe que permita acelerar este retroceso hacia el modo de producción capitalista algo que vimos en todas las experiencias socialistas del siglo pasado a fin de cuentas la base y la superestructura son dos conceptos fundamentales para entender esa relación inevitable que se da entre lo económico y lo político lo ideológico lo cultural etcétera etcétera hoy en día toda la cultura está impregnada una visión individualista y competitiva totalmente absurda que intentan poner una visión de tú contra el mundo donde se elimina cualquier atisbo de solidaridad y de lucha por un mundo distinto donde se invende una idea del éxito más ligada al triunfo individual a costa de la derrota colectiva es decir a costa de la idea de que no hay nada que hacer como sociedad y sólo queda aprovecharte de los demás vemos una sociedad que encima se desmoviliza que no quiere luchar por cambiar las cosas porque cree que es imposible justamente gracias a los reformistas revisionistas y ahora postmodernos que nos hablan de una revolución imaginaria comprando productos ecológicos bolsas verdes y libros que valen 50 euros porque están hechos de manera artesanal toda una pequeña burguesía y una aristocracia obrera totalmente aburguesada y comprada por estas nuevas modas que sirven para mantener el sistema mientras te convencen de que estás haciendo una revolución y es que es bastante irónico que hoy en día la revolución la puedas comprar en forma de prendas de moda de conciertos y de biografías de twitter o incluso monetizando vídeos en youtube mientras tú después en tu casa te quedas de brazos cruzados porque crees que nada se puede cambiar la ideología dominante es la ideología de la clase dominante y para luchar contra esas ideas reaccionarias que vemos todos los días en esta sociedad capitalista para luchar por un mundo donde la gente tenga concepciones distintas como ya se consiguió luchando contra concepciones antiguas como las relacionadas con el esclavismo o la servidumbre en el campo no solo es necesario hacer una lucha política sino que esa lucha tiene que entender las raíces económicas de esa realidad es por eso que es absurda la visión por ejemplo anarquista de que la revolución se hará cuando todo el mundo se dé cuenta en una crisis de que vivimos en un sistema absurdo y por lo tanto la revolución social se convierta en algo inevitable es necesario organización es necesario esclarecer a la gente por qué ocurren las cosas y cómo se pueden organizar para luchar por ellas otro ejemplo de esto yo creo muy útil para entender la relación entre la base y la superestructura es la aparición del patriarcado de la subyugación de la mujer como algo relacionado con la aparición de la propiedad privada y es que hasta que no apareció la propiedad privada es decir hasta que no hubo un cambio en la base en la economía de la sociedad en el que la propiedad privada se convirtió en algo real y privativo de una parte de la población como eran los hombres más relacionados con una posición dominante en el ámbito de la agricultura la ganadería y también las guerras que les permitió acumular esa propiedad y someter a las mujeres incluso a través prácticamente del esclavismo doméstico es la demostración de que la idea por ejemplo de que la mujer es algo inferior o que tiene que estar subyugado a la voluntad del hombre como ocurre en muchos países del mundo y sigue siendo un problema que no pueden ignorar los revolucionarios de estos países todas esas ideas arcaicas y reaccionarias en contra de la mujer tienen una base económica hasta tal punto que la aparición de esa propiedad privada y de la dominación del hombre sobre la mujer dio inicio a un cambio histórico en cómo se organizaba la herencia en las sociedades de las gens en las sociedades de la comunidad primitiva en el que la herencia pasó de ser matrilineal es decir por línea femenina a patrilineal es decir por línea parental masculina en el mismo sentido cuando hablamos de la lucha contra la subyugación de la mujer o por la conciliación familiar y laboral o contra la prostitución que son problemas que sí podemos ver aquí en España que obviamente hay muchas cosas que ya no se dan en España y que son propias del pasado nosotros lo decimos bien claro no es posible acabar con la eterna lucha por conciliar la maternidad con la explotación asalariada o a fin de cuentas trabajar en el capitalismo no se puede solucionar este problema si no es a través justamente de la revolución socialista que en el ámbito económico permita a través de servicios gratuitos de guardería de comedores educación gratuita etcétera etcétera liberar a muchas mujeres sobre todo también madres solteras que no tienen a nadie en quien apoyarse y que tienen que tener dos trabajos mientras cuidan a su hijo liberarse de ese condicionante totalmente absurdo aportar a la sociedad en iguales condiciones que el hombre y a la vez poder tener hijos dentro de una tranquilidad y de un apoyo por parte del estado que te permita seguir aportando a la sociedad pero de otra manera con nuevas generaciones de gente que aportará la misma en un futuro no es una cuestión de un decreto ley o de extender la idea de que todos somos iguales o de que tiene que desaparecer el machismo hay que hacer cambios materiales cambios económicos que se acaben traduciendo en cambios sociales del mismo modo no se puede entender el cambio de concepción de cómo nos relacionamos las personas la lucha contra esa visión egoísta del éxito individual sobre los demás no se puede entender la lucha contra eso a nivel ideológico y político sin luchar también contra las condiciones económicas que lo hacen posible innecesario en el socialismo no sólo estamos hablando de que se difunda a través de campañas una visión distinta del hombre del trabajo de lo que es la sociedad y la colectividad sino que además la producción económica promueve la idea de que la solidaridad la colaboración la cooperación entre unos y otros repercuten en un beneficio social del cual todos son partícipes y también benefactores y que por lo tanto crea las bases materiales sobre las que la sociedad entenderá los beneficios del socialismo y por lo tanto los defenderá como algo propio incluso como algo espontáneo que ya no necesitará de la guía del partido o de la estructura del Estado para defenderse con el desarrollo de la fase comunista es decir la última fase de la revolución que permita de una vez por todas abolir las clases sociales abolir la explotación del hombre por el hombre y sustituirlo por unas relaciones sociales de producción realmente libres cooperativas socializadas y basadas en la planificación económica que pongan por delante las necesidades sociales del interés individual pero a la vez también permitan conectar el interés individual y dejen atrás esta situación totalmente absurda en la que una persona propietaria de un monopolio es capaz de decidir sobre el futuro de millones de personas solo porque quiere seguir obteniendo ganancias así que nada espero que os haya gustado este vídeo en el próximo vídeo hablaremos de clases sociales y lucha de clases que va a ser un vídeo muy interesante todas las dudas que tengáis dejadlas en los comentarios que las responderemos en un vídeo dentro de no mucho si os ha gustado el vídeo darle a me gusta suscribiros y activar la campanilla para que os avise cada vez que subo vídeo porque el algoritmo de youtube está castigando mi inactividad perdóname dios de youtube seré tu siervo hasta morir y nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos la semana que viene